Advertencia. El programa de hoy de Hablando Gaming fue grabado en el 30 de marzo del 2023 a las 11 de la mañana. El contenido que están viendo grabado en el día de hoy fue grabado previo a la noticia de la cancelación de E3 2023. So, todo lo que estarán viendo es lo que se grabó antes de que eso sucediera. Cualquier cosa que aparezca, ya saben que es la que hay. Eso dicho, pendiente a lo último, que estaremos haciendo un resumen bien breve de lo que ocurrió con la noticia de la cancelación de E3. Muchas gracias y gracias por su patrocinio. El evento más importante del mundo, para los que nos gustan los videojuegos, el Electronic Entertainment Expo. E3, en este caso, 2023. Estamos emocionados porque sea junio. Ahí es cuando se va a anunciar todo, porque van a estar absolutamente todas las compañías más grandes de la industria de videojuegos. Not really. De hecho, yo creo que las más grandes ya no van. Si las compañías más grandes no van, ¿el E3 debe suceder? ¿O puede que se cancele? Esa es una de las cosas que vamos a estar hablando ahora, porque la realidad es que en estos días los anuncios que hemos tenido acerca del E3 2023 le pone el question mark más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Oye, lo anunciaron. Lo primero que anunciaron fue que dijeron, mira, tenemos una gente nueva que va a trabajar el E3. Estos son los que hacen el Star Wars Celebration, son los que trabajan packs. O sea, ellos son unos duros. Ellos saben exactamente lo que hacen y nosotros tenemos que relanzar el E3. Tenemos que que este evento continúe con su relevancia, continúe con su importancia, etcétera. Pero ven acá. Antes de nosotros hablar lo que está pasando ahora, este tema nosotros no lo habíamos tocado antes. Este tema no era algo que habíamos discutido de cómo o en qué dirección tenía que ir el E3 en el 2019. De hecho, en el 2019 nosotros no estábamos diciendo que Gamescom estaba cogiendo más importancia que el E3 porque el E3 tenía una desconexión enorme o simple y sencillamente había cambiado tanto que se había alejado de sus raíces y había comprometido lo que era su importancia y relevancia para el mercado de la industria de videojuegos. Estos no son temas que se han tocado y de repente ahora nos está tomando por sorpresa que las cosas vayan en mal camino. En este segmento vamos a estar discutiendo no solamente lo que pasó en el pasado, sino lo que está en estos momentos afectando el futuro del evento que fue el más importante de la industria por más de dos décadas. Así que vamos a meterle a esto. Me gustaría comenzar especialmente con King Zero porque tú llevas viendo este evento desde Chamaquito. Llevas disfrutándolo como que wow, aquí está todo, etc. Tuviste la oportunidad, al igual que le hemos tenido todos, de ir al evento. Hablame primero de expectativas versus realidad. ¿Cuál fue el primer año que fuiste al E3? Fue en el año 2014. Literalmente tenía como 22 años aquel entonces. Ok, explícame expectativas versus realidad para que la gente entienda la esencia del E3. Bueno, es que Pretty Much, especialmente cuando uno era un chamaquito y tú estabas viendo Lockery Treatment, tú veías todas las compañías, tú lo que veías era esta cantidad limitada de gente que podían tener acceso al futuro del gaming. En esta semana que se celebraba y que lo único que sabes, yo como fan, lo que me quedaba era como que yo tengo que ir a este lugar. O sea, yo tengo que ir a jugar estos juegos. Poder decir que, mira, men, jugué esto en aquel entonces, aunque después con el tiempo como que se fue un poquito mal feeling porque it was a given que eso es lo que iba a pasar. Pero en aquel entonces, men, eso era como que, tú sabes, ese era el life goal. Tú tenías que de una manera u otra llegarle a E3. Y cuando, men, todavía más recuerdo ese primer E3, tú sabes, tú no sabes cómo es que funcionaba el evento. Literalmente me tomó como tres años para poder descubrir cómo funcionaba E3 por completo. Y después, más que tú mismo, 2019, después de eso, pues no hemos tenido otro más por ahí. Y de verdad, es una experiencia que, hablando claro, ningún otro evento provee. Tú sabes, pueden tratar, pero no te ofrecen lo mismo, pienso yo. No, claro. O sea, porque volvemos. Se puede considerar que el E3 es la primicia. En otras palabras, aunque muestren cosas en otros eventos, la grandeza de lo que ha sido y lo que fue. Y sabrá dos, si es lo que quieren hacer una vez más. El E3, el Electronic Entertainment Expo, pues obviamente marca un antes y durante y después. ¿Ok? Esas dos semanas es de parálisis por todo lo que sale consistentemente. Desde antes, un poquito antes, hasta donde vamos. Pero algo que yo sé que todos siempre tienen que estar pendientes, por supuesto, a lo que pasa en los weekends, ¿verdad? Y como cualquier otro, te tienes que preparar para lo que viene siendo un weekend largo. Y con el mejor prepago sin coger de claro. Sin contrato y sin verificación de crédito desde solo 20 pesitos al mes. Escoge el smartphone que quieres y recarga en sobre 2,000 localidades. Además, las redes sociales no consumen la data de tu plan. Así que estamos ready. Consigue tu claro prepago sin coger hoy en las tiendas Claro o adquiere tu Claro Kit en farmacias, gasolineras y grandes cadenas. Picheale a los otros y cámbiate hoy a Claro, la red más poderosa. Detalles en la prensa. Claro, poderoso auspiciador de Hablando Gaming. Y yo soy un gamer por más de siete años. Vamos allá. ¡Sagón! Me estás diciendo, Mario. Por lo menos que normalmente cuando tú veías ITRI, todavía está el sol de hoy pasa. Cuando era esa semana, hasta en los medios tradicionales de noticias aparecía todo lo que estaba ocurriendo por ahí. Tú sabes que eso era algo que no pasaba nunca. Estoy de acuerdo contigo. Manuel, cuando estamos hablando del E3 en 2019, ya nosotros estábamos comentando y empezamos a cubrir que estaban teniendo problemas. ¿Qué fueron cosas que pasaron en esta época 2018-2019 que ya estaban mostrando que pudiese ITRI llegar a su fin? Era realmente como que muchas personas, inclusive dentro de la misma convención, están diciendo que realmente ITRI no se sentía ITRI. Estamos viendo que PlayStation en el 2019 decidió no ir. Y eso era un golpe bastante significativo porque Sony ocupaba una gran parte de uno de los dos regiones, de las partes del centro de convención. Uno de los hosts. Sí, uno de los hosts. Uno de los hosts. Que era que al fin del día como que no va a la par con lo que es el ITRI. Que es una convención para mostrar el futuro. Es como en cierta manera lo que es el Consumer Electronics Show. Que es una convención dirigida para presentar el producto. Exacto. Sí, el problema es que el gaming es un tema más popular, que apela más hacia el interés de las personas y por ende más personas quieren verlo. Así que todo el mundo ha pensado como que ya están vendiendo taquillas. Eventualmente en el 2020 estaremos viendo más personas siendo parte del evento. Y cuando me refiero a personas, más taquillas. Sí, pues el público general teniendo un rol más importante. Exacto. La pandemia fastidió y sin duda no se han vuelto a recuperar. Y lo que me está raro es que PADS se pudo recuperar. Gamescom se pudo recuperar. Tokyo Game Show se pudo recuperar. La ESA y Red Pop han fastidiado de este evento. Ok, vamos entonces a hablar un poquito de lo que está pasando ahora mismo. Para que entiendan, en el momento en que se anuncia que ITRI regresa en 2023, inmediatamente empezaron los rumores de que Nintendo no iba a estar, de que PlayStation no iba a estar, de que Xbox no iba a estar. ¿Y qué pasó? ¿Qué fueron confirmados? O sea, PlayStation no va. Nintendo no va. Xbox y Xbox es un fake. O sea, para que estemos en la misma página, Xbox aprovecha esa semana y como ellos tienen el, no sé si es que son dueños o es que tienen el auspicio principal del Microsoft Theater. Exacto. Acuérdate que ellos compraron Nokia, por lo menos una de las divisiones de Nokia, incluyendo el nombre. Entonces, parece que ese auspicio se trasladó a Microsoft y entonces ellos ahora tienen el Microsoft Theater. ¿Qué está al lado? Está literalmente al lado del LA Convention Center. Como tres minutos caminando. Así que ellos lo que hicieron fue, domingo nosotros hacemos nuestro show aquí, terminamos el montaje y de lunes en adelante abrimos puertas para que vengan para acá todos los gamers y puedan probar lo que nosotros tenemos. ¿Para qué yo voy a montar en el LA Convention Center cuando yo tengo mi propia área, que no tengo que competir con nadie, que yo todo lo manejo, que abro y cierro a la hora que me dé la gana, puedo hacer eventos VIP, puedo hacer un montón de cosas. Lo último que ellos tuvieron dentro de E3 era el booth de Meister. Exacto, eso fue lo último grande que ellos montaron. Entonces, ¿qué pasa? Ya les dije de esos tres. Nintendo está diciendo, ¿para qué yo voy a estar allí si no tengo nada que enseñar? Eso es hablando claro, ¿verdad? Eso es BS. O sea, Nintendo, nosotros los hemos visto montar el exhibidor más grande del planeta de solamente un juego, ¿ok? Que fue The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que las pilas eran kilométricas. Era una cosa absurda. Peor que Black Friday. Nosotros como prensa pudimos jugar un montón de otras cosas, pero era traspastidor, no estaba puesto para el público. Fue un booth de fácil, 20 millones de dólares. Fácil. 15 a 20 millones de dólares. Pero anormal, ¿ok? Y ese fue su montaje. Ellos están diciendo, no tengo break, ¿ok? No tengo nada que enseñar. Que es BS. Entonces, PlayStation lo mismo. Ellos le picharon al E3 desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque ellos, yo voy a llevar las cosas. Ellos se tiraron el Apple. Yo quiero que sepas que Apple hizo algo similar. Había una convención que se llamaba Macworld. Que es todo alrededor de Apple. Pero, ¿qué pasa? Que los obligaba hasta cierto punto a presentar sus productos en un momento específico. Y ellos dijeron, yo no me tengo que ajustar a nadie. Que la gente se ajuste a mí. Nos chequeamos. Abandonaron la convención que estaba hecha alrededor de ellos. ¿Ok? Se fue a Apple. O sea, tenemos una situación. Aunque E3 no está hecha alrededor de PlayStation. Pero siendo realista, si tú dominas el mercado, tú eres lo más atractivo que tiene el mercado. Pues, por ende, todo el mundo está esperando por ti. ¿Qué vas a presentar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Ok? Yo lo considero un poco hipocresía. Me incomoda, si te soy 100% honesto, que tú abandonas el mercado de esa manera. Porque estás demostrando que eres... O sea, que te importa un bledo el resto de la gente. Que todo es alrededor tuyo y todo va para adelante. Especialmente que cuando estaban abajo, eso no era la actitud que tenían. Para nada. Exacto. Era otro 20 pesos. Pero volvemos. Es que las cosas cambian. Pero tú siempre le tienes que dar valor al que valor se merece. Como lo que son nuestros VIP Limited Edition de Patreon. Como Max Berrios Cruz, José Rosado, Ionel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago y GR Gaming PR. Señores, esto es parte del corillo de los VIP de Patreon. Pero yo te invito a que pases por allá. Patreon.com slash yo soy un gamer. Ahí vas a encontrar una comunidad espectacular. Espectacular de gente que le apasiona a los videojuegos como a ti te gustan. Y que estamos constantemente haciendo cosas espectaculares para ellos. Tú nos apoyas a nosotros escogiendo uno de los tres tiers. Y nosotros nos encargamos de hacer de todo por ustedes. ¿Ok? Así que de esa forma nos apoyamos mutuamente. Patreon.com slash yo soy un gamer. Alright. Continuamos. Pues entonces tenemos que esto también sucedió. Otra de las cosas que sucedió es que Electronic Arts. EA decidió salirse del E3 para montar su propio evento. Que su última piración fue en el 2015, si me recuerdo. EA Play. ¿Ok? EA Play de repente empezó a salir. Ah, mira, tengo este evento donde vamos a presentar un sinnúmero de cosas. El primero que se hizo estuvo en la madre. Estuvo espectacular. Y de ahí para abajo eso fue cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Ya al final la atracción no eran ni los juegos. Eran influencers. Tú sabes, era una loquera. ¿Ok? Era una loquera. Así que de repente EA estaba buscando cómo hacer las cosas diferentes. Activision ha estado fuera del E3. Fuera, dentro, fuera, dentro. Pero su exhibición, como la montaban antes. Que tenían Call of Duty en un lado. Que tenían otro en el otro lado. O sea, que era un bestialismo de exhibidores. Eso se fue en el E3 hace un montón de tiempo. Yo me recuerdo que la última vez que ellos tuvieron un buff. O por lo menos que me recuerdo que hubo. Fue el primer año que yo fui. Y no tenía ningún juego. Era más como si fuese un pedazo de arte libre. Que la gente podía como que caminar por ahí. Pero no tenía nada. Y tú, él mató un montón de crítica. Y después de eso, pues fue que vino y se asoció con PlayStation. Para que los juegos de ellos estuviesen en el buff de PlayStation. Claro. So, cuando tú vienes a ver. O sea, ellos están teniendo problemas desde hace tiempo. Cuando nos movemos al presente. Que ya sabemos que Nintendo no va. Que Xbox no va. Que PlayStation no va. Que EA no va. Que Activision no va. Que de repente acaban de decir. Y dije Ubisoft. Que fue el primero que dijo. Vamos para allá. Ahora dijo. No voy para allá. O sea, estamos hablando de que hay un cambio. En lo que está sucediendo. Tenemos que Tencent dijo. No voy. Sega dijo. No voy. Ok. Para Sega no ir. Tú sabes que las cosas están malas. Porque por lo menos Ubisoft hacía sentido porque han tenido problemas financieros. Pero Sega. Sega ha estado en todos los E3 desde que comenzó E3. Es más. Desde que yo empecé a ir a E3. Sega tenía como que el buff pequeñito. Y como que iba bajando. Y me recuerdo que en el 2019 lograron tener el buff como que a nivel mediano. Que no es por nada. Me quedé sorprendido de lo grande que era. Y Sega ha podido crecer como compañía en estos últimos años. Y ver que ellos no están yendo cuando son uno de los supporters más grandes de ese evento. Preocupa mucho. Sí, no. Preocupa por demás. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar dentro de lo que está sucediendo. Porque sí quedan players. O sea, está Konami. Está Capcom. Está Take-Two Interactive. Está Bandai. Limited Run Games. Warner Brothers. Que serán parte del evento. Claro. Hay compañías que todavía están ahí. Pero sin embargo. Cuando nosotros evaluamos este evento. Tenemos que evaluar también la industria. Si es un evento que está diseñado para darle acceso a lo que viene siendo. Los medios. A lo que va a ser el futuro de tu compañía. Y los juegos que van a estar lanzando. Y además lo quieres mezclar con el consumidor. Que eso. No hay problema con eso. Pero el problema es que. Estas compañías han devaluado. A los medios de comunicación. Que hablan de la industria de videojuegos. Cuando tú tienes que estas compañías se dieron cuenta. Y esto es siendo realista, señores. Me afecta. Me afecta. Pero tengo que ser realista. Si estas compañías dicen. Yo prefiero controlar. Yo prefiero controlar. Lo que se habla. De mis productos. Porque afecta a mis ventas. Ok. Yo lo prefiero controlar. Y lo que voy a hacer. Es que le voy a dar acceso. A mis cheerleaders. Le voy a dar acceso a mis cheerleaders. ¿Quiénes son mis cheerleaders? Pues mira. Los creadores de contenido. Que están buscando. Algún tipo de conexión en la industria. Y lo que hacen. Es que se casan. Con diferentes estudios. De desarrollo de videojuegos. O publicadoras. Y lo que hacen. Es impulsar sus juegos. Consistentemente. Consistentemente. ¿Sabes por qué? Porque te abrieron la puerta. Y cuando te abrieron la puerta. Tú no quieres defraudar. Pues por ende. Yo te hice. Espérate. Yo voy a gastar. 20 millones. De dólares. En hacer una exhibición brutal. Para que venga una fila. De medios. Pruebe mis cosas. Y después se vayan por ahí. A decir. Esta gente no está lista. O esta es una mierda. Esto no sirve. Posiblemente. No hagan ni siquiera el trabajo. Exacto. Entonces. Tú dices. Para eso. Yo prefiero. Hacer un buen direct. Hacer una buena presentación. En línea. Y activar inmediatamente. A mis minions. Para que ellos se encarguen. De difuminar. Correctamente. Mi contenido. Y hacérselo llegar. O sea. Y lo vendan. Hagan el trabajo. De vender mi contenido. Cuando tú estás viendo. Lo que está pasando en E3. Trajeron a una gente. Que se dedica. A desarrollar eventos. Para el público en general. No para los medios. Y esto no es un evento. Que es para el público general. O sea. Le pusieron público general. Pero desde que lo pusieron. Supuestamente. Tú no sabes. Si esa es la nueva dirección. Y entonces. Ahí es donde volvemos. Ahí es donde volvemos. Si tú trajiste a esta gente. No es para que te corre lo que fue. O sea. Tú dijiste. Tú los trajiste a ellos. Para que lo cambien. Y esa visión. Cuando tú eres la ESA. Que representas a la industria. No puede ser basada en un grupo. Tiene que ser basada en la industria. Y si la industria no coopera. Pues entonces. Tú tienes que hacer un shift. Y los cambios. Regularmente. Cuando son drásticos. Reciben lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué yo pienso que va a pasar con E3? Un cambio drástico. E3 como fue. No more. Esto va a ser otra cosa. Vamos a tener una experiencia diferente. Las compañías van a aprovechar esta semana. La ven como el momento. De presentar todo lo del game. Del gaming. Y pienso que muchas de estas compañías. Lo que van a hacer. Es que van a apoyar a Jeff Keighley. Con Summer Game Fest. Pero es que. El hecho que yo tengo con Jeff Keighley. Es que él dice. Ah. Summer Game Fest. Pero es. Una presentación. Y un evento pequeño. Lo que es Summer Game Fest. Realmente como que. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. En los pasados años. Como que. Ah. Mira. Te estamos cubriendo otros eventos. Y es lo que realmente. Es como que. Mira nuestro hub. En donde tenemos. Summer Game Fest. Yo no creo que tenga el mismo. El mismo peso. Que E3. En cuestión de lo que realmente representa E3. Para el público. Porque el público general. Cree que E3. Realmente son las convenciones. E3 no es. Este. La convención. Este. No son las conferencias. Nada más. Simplemente. Los miren y todo eso. Lo que realmente. Cagaron E3. Es la esa. Es la realidad. Pero no puedes cambiarlo. Manuel. O sea. La realidad. Es que eso pasó. En el momento. En que las cosas se vieron nasty. Jeff Keighley. Hizo. Chequeamos. A la que. Hubo un momento de vulnerabilidad. En el E3. Que fue el COVID. Tú perdiste a tu productor más grande. Y vino el COVID. Y el productor más grande. Dijo. Oh dude. It's my time. Y cogió bajo el marrón. Y vino. Y vino. Xbox. Y dijo. Papi. Pero es que yo no tengo plan de meterme ahí. Y él le dijo. Relax. Yo no quiero que tú entres aquí. Yo voy a ser tu cheerleader. Piénsenlo. La actitud de Jeff Keighley. Fue la misma actitud. O sea. Él hizo. Lo que las compañías querían. Que los medios hicieran. Vía cheerleader. Ah. Tengo el evento de Xbox. Viene el evento de Xbox. Chequenlo. Está. Aquí está el calendario. De lo que es el Summer Game Fest. Ah. Que yo estoy relacionado directamente. No. Eso es de ellos. Pero tienen que verlo. Y después viene y hace. Oye Xbox. Tú me permites hacer algo después de tu. Después de tu conferencia. De tu presentación. Montar algo. Como un reaction video. Y tengo a par de tus desarrolladores. Tú sabes que vengan para acá. Para hablar. Y terminar de bombear. Lo que presenta. Y eso es bueno. O sea. Piénsenlo. Lo que estaban viendo. Lo que estaba viendo la industria. Fue. Lo que Jeff Keighley les dio. Tú me sigues. Ah. Que no nos gusta. Que nosotros queremos el pampering. Que recibe el medio. Que recibe. Eh. Es como el periodista. El que trabaja todo el año. Hablando de la industria. Si lo queremos. Pero. Ya no tiene el peso de antes. Porque si la gente se quiere enterar. Que rayos pasa con PlayStation. Lo siguen en las redes sociales. Ajá. Se acabó. No necesitan que yo te lo diga. Que tú se lo digas. Que el otro se lo diga. Te gusta PlayStation. Lo siguen en las redes sociales. Te gusta esto. Lo siguen en las redes sociales. Eso es lo que hay. La cosa es. A este punto. Y Tri sigue. O lo cancela. Ustedes siendo. Productores del evento. El show sigue. O lo cancela. Yo voy pa'lante. Yo voy pa'lante. A que un reguero. A que solamente tengo 5. Hago un evento de 5. A que solamente tengo 10. Hago un evento de 10. Pero si yo soy la ESA. Y yo soy Red Pop. Es que se llama. ¿Verdad? Red Pop. Yo voy pa'lante. A que este año va a ser complicado. Va a ser complicado. A que tenemos que hacer ajustes pa'l año que viene. Tenemos que hacer ajustes pa'l año que viene. Yo creo que yo estoy como. Como Hambo. Hay que seguir pa'lante con lo que está. Y hablando claro. Tú sabes. Ah. Se fueron a estas compañías. Pero esto significa que. Algunas de las compañías que se queden. No tienen las competencias que tenían antes. Y a lo mejor sus juegos pueden sobresalir. A diferencia de las otras compañías. Que no van a estar ahí enseñando nada. So. Esto puede ser una oportunidad. Para un ser de estas compañías. Que están ganando. Como que yo no. A lo mejor hay que invertir un poquito más. Porque podemos dominar toda esta área. En este año. Que eso es una cosa. Yo tengo el spotlight. O sea. Yo tengo el spotlight. Tú imagínate. Cómo es que se llaman los que a ti te gustan. Los que a ustedes les gusta mucho. Que hacen una conferencia también. Devolver Digital no es Pro-E-Tree. Pero. Todas estas compañías. Tienen la oportunidad de ser creativos. Con el nuevo grupo. ¿Me entiendes? Tú puedes decir que Devolver Digital no es Pro-E-Tree. Pero recuerden. Que. Tenías un grupo de trabajo. Que estaba manejando lo que era el ESA. Todos se fueron. ¿Ok? Si no me equivoco. Creo que queda uno. Del equipo que estaba en el ESA. El resto se fue. Los contrataron en otras cosas. De hecho. El más reconocido. Que se me fue ahora el nombre. Está en Gearbox Software. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea. Todo el mundo se fue. O sea. Que tú tienes un cambio en leadership. Tienes un cambio en la gente que está manejando esto. Y por ende. Tú puedes sentarte y hablar. Mira. Tengo estas sugerencias. Vamos a tripear de esta forma. ¿Qué tal si dividimos el espacio? Vamos a dividirlo en pedazos. Y de repente tenemos unos panteones. Y hacemos unas loqueras. Y tenemos. You never know. Este es el momento de ser creativo. Bien brutal Hambo. Y como te digo. Porque al momento conocemos que Konami dijo que iba a estar allí. Y vamos a hablar claro. Tienen uno de los títulos que más atención tiene. Que es el remake de Silent Hill Dawn. Aunque no es un juego nuevo. Pero es un juego que tiene atención. Y Metal Gear Solid 3. Y Metal Gear Solid 3. Hay un rumor de un remake de uno de los juegos de Metal Gear Solid. Potencialmente el 3. Que eso puede destruir el internet. Eso es un gran deal. Nos ponemos a pensar. O sea. Está Capcom. Que siempre. Aunque se anuncia en algo grande. En E3. Tenemos la gente de Bandai Namco. Que siempre tienen un exhibidor bien grande. Warner Brothers. Tiene algo por ahí que. Square Enix. Es verdad. Hemos hablado de Square Enix. Square Enix. Tú sabes. Eso puede ser. Final Fantasy. O sea. Hay players. Hay players. Y no estamos pensando ni siquiera en la industria de móviles. O sea. De los juegos móviles. O sea. Hay muchas cosas que pueden pasar en E3. Me gustaría saber para aquellos que nos están viendo. ¿Qué tú piensas? El E3 debería ser cancelado. El E3 debería ir para adelante. Después de haber escuchado todo lo que hemos explicado durante este segmento. Escribe en los comentarios ahora mismo. Queremos saber tu opinión. Y recuerda suscribirte a nuestro canal. Si no lo has hecho hasta este punto en YouTube. Suscríbete. Yo soy un gamer. Vas a estar al día con lo último en videojuegos, tecnología, entretenimiento. Y de esa forma cerramos este segmento. No fue. Hola muchachos. Muchas gracias a todos ustedes por ver el episodio que estuvimos grabando en el día de hoy. Como se dieron de cuenta, el show fue grabado antes de que la noticia de la cancelación de E3 se diera a cabo. Considerábamos que queríamos enseñarles ese video a ustedes, ya que lo habíamos grabado para ustedes el público. Pero también consideramos que necesitamos informarle a ustedes qué fue lo que pasó. Porque literalmente, como dijo el video, el episodio fue grabado a las 11 de la mañana. Ahora mismo yo le estoy aquí hablándole a ustedes y son las 9 y 48 de la noche del 30 de marzo del 2023. O sea, literalmente un par de horitas después de eso. Este, y pues, vamos a hablar claro muchachos. Este, la gente de IGN, este, porque literalmente vamos a ir aquí, este, lo más breve posible, lo más rápido. A este, básicamente la gente de IGN, este, rompió la noticia con el exclusivo. Este, anunciando la cancelación de E3 2023. Y en su artículo dicen que casi un año después de anunciar su regreso, la Entertainment Software Association anunció hoy a sus miembros de E3 que el E3 de este año iba a ser cancelado. Ya que dos fuentes habían confirmado a IGN que la organización anunció la cancelación a través de un correo electrónico enviado hoy a sus miembros. El correo electrónico decía que si bien E3 sigue siendo un evento y una marca muy querida, la versión 2023 simplemente no obtuvo el interés sostenido necesario para ejecutarlo de manera que mostraría el tamaño, la fuerza y el impacto de nuestra industria. La ESA concluye el correo electrónico reiterando su compromiso con el trabajo de incidencia, pero no menciona emprender el evento nuevamente en años futuros. Tras el reporte de IGN, la ESA emitió la siguiente declaración pública de Kyle Marsden Kish, vicepresidente global de Juegos de Repop. Y cita, Esta fue una decisión difícil debido a todo el esfuerzo que nosotros y nuestros socios pusimos para que este evento se llevara a cabo, pero teníamos que hacer lo correcto para la industria y lo correcto para el E3. Y agradecemos y entendemos que las empresas interesadas no tendrán demos jugables listas y que los desafíos de recursos hicieron que estar en el E3 este verano fue un obstáculo que no pudieron superar. Para aquellos que se comprometieron con el E3 2023, lamentamos no poder brindar el escaparte que se merecen y que esperan de la experiencia de los eventos de Repop. El comunicado de prensa agrega que Repop y la ESA continuarán trabajando juntos en futuros eventos y E3, lo que sea que termine siendo eso. Se suponía que el evento se llevara a cabo en el 13, del 13 al 16 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y habría sido el primer E3 evento en persona desde el 2019. El evento se canceló en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19 y aunque se realició una versión digital en el 2021, el evento se canceló nuevamente en el 2022 en un esfuerzo por enfocarse en un nuevo escaparate que establecería un nuevo estándar para híbrido en los eventos de la industria. El regreso de E3 de este año se anunció en junio pasado junto con la confirmación de que el E3 2022 había sido cancelado. La noticia llega con varios nombres importantes en la industria desde Xbox, Nintendo, Playstation y más recientemente, Ubisoft anunciando que no asistiría en el E3 de ninguna manera y la mayoría optaría por organizar sus propios eventos digitales. Yo creo que a esa lista le podemos añadirle pues lo que hablamos en el video de hoy que fue la gente de Tencent y de Sega. Por lo menos ahí concluye la noticia de IGN. Si tú te metes ahora mismo en el website de E3 que es E3Expo.com en inglés está diciendo Show organizer Repop announces E3 2023 will not take place as scheduled this June with both physical and digital events canceled. Alongside the ESA, both parties will reevaluate the future of E3. En español está básicamente está diciendo que Repop anunció que el evento no va a ser, no va a tomar lugar en el día que pautaron y que los eventos físicos y digitales no se van a llevar a cabo y que Repop y la ESA van a reevaluar el futuro de E3. A este punto ya yo creo que a todos los muchachos, a Hambo, a Manuel, a probable el Giga y a mí, pues ya recibimos el email en donde nos dieron el update que lo tengo por aquí mismo, en donde nos decía que muchas gracias por aplicar a lo que fue el E3 2023, pero que básicamente nos estaban dejando saber que el evento no se iba a dar a cabo. Ahora no le declaro, muchachos, esta noticia de verdad que eso queda. Es bien triste y pues, ¿qué más podemos decir? Sabemos que esto es un fin extraño para un episodio, pero considerábamos que era lo propio por lo menos informarle en este episodio que se supone que sea el primer episodio que sale de los episodios que grabamos jueves. No desconozco si en nuestras grabaciones del lunes estaremos hablando sobre esta noticia, pero considerábamos que era importante dejar de saber lo que había con este episodio. Así que muchas gracias por sintonizar y nos vemos hasta la próxima, muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!